y qué tal gente bueno pues como ven estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez después de tanto tiempo estamos en fifa pasó como nueve meses de que subí el último vídeo de fifa que era una review de dos jugadores que de hecho voy a hacer review ahora entonces va a ser algo no sé claro de que justo la review que subió el año pasado ahora las estaré subiendo también porque los jugadores pues rinden igual o tal vez mejor pero bueno ya veremos en esas reviews y esta vez como vieron en el título y en la miniatura estamos con una nueva review de un jugador bastante bastante interesante de la premier league que este año se hizo todavía más interesante que el año pasado que el año pasado de por sí ya bastante bueno este año se hizo bastante más interesante porque le subieron la media le subieron bastantes stats y para mí es uno de los mejores centrocampistas de la premier league efectivamente estamos hablando de bruno fernández que como ven lo tengo yo por aquí ahí me costó unas 133 mil monedas como siempre les voy a comprobar cuánto cuesta para no darles datos falsos porque no sé ahora mismo cuánto esté yo lo compré hace dos o tres días y habrá subido un poco porque justo estamos a horas de que salga el juego completo pero bueno está el bug este de que si cambia la región te dejan jugar unas horas antes entonces yo por eso ya tengo el fifa tengo la edición anticipada ya estoy jugando durante toda la play para poder sacar monedas para poder conseguir jugadores y poderles traer estas reviews de jugadores interesantes y no traerles una review de upamecano de 10 mil monedas pero bueno vamos a empezar con esta review que como siempre se ve se me complica bastante poner clips y todo ese tipo de cosas de los jugadores pero les voy a hablar un poco del estilo del juego un poco de a qué tipo de cosas se adapta más cómo lo usaría yo y todo ese tipo de consejos para que ustedes lo usen de la mejor manera y recomendarles si de verdad vale la pena o no este jugador como siempre les digo estos vídeos los divido en tres partes que sería puntos abajador puntos en contra y conclusiones del jugador que pues sería un poco el resumen de todo lo que yo les mencioné y saber si merece la pena a qué estilo de juego se adapta mejor y todo ese tipo de cosas que yo les comentaré al final otra cosa que quería comentar es que intentaré en los siguientes vídeos estas reviews que voy a hacer de este equipo que tengo ahora mismo no pero en los siguientes intentaré comenzar a poner clips a poner todo este tipo de cosas para poderles dar un mejor contenido pero necesito para esto la capturadora y bueno la estoy intentando conseguir lo más pronto posible pero la en cuanto yo la tenga les voy a estar grabando algunos clips y todo ese tipo de cosas para hacer mejores y más o menos las reviews pero bueno vamos a comenzar con esta review como siempre primero 133 mil monedas ahora mismo está en torno a las que hemos que presionamos dicho 150 mil si está en torno a 150 mil que la verdad es un precio bastante accesible pero no tanto es un precio ahí punto medio porque no son 300 mil monedas que para mí ya se me hace caro pero tampoco son 70 mil 80 mil monedas que para mí se me hace barato entonces como siempre primero conmigo lleva 23 partidos 9 goles y 6 asistencias ha participado en 15 goles en 23 partidos 4 de skills 3 de pierna mala a nivel de esfuerzo del jugador en ataque y defensa elevado y elevado respectivamente es diestro 179 y pues este es transferible porque lo compré del mercado vamos directamente a sus rasgos solidez que la verdad estos rasgos nuevos no sé no los he investigado un poco pero solidez me parece que es tipo para los penales y ese tipo de cosas porque hay algunos jugadores que les tiembla la pantalla entonces me parece que con este no liderazgo que es para que le puedas poner el capitán tiene más sentido me parece que esto en otros modos de juego con estilo que son los pases random que pegan de repente pase largo tiro largo y armador de juego esto es solamente cuando juegas contra él y tiro con pie exterior que esto se me hace bastante bastante interesante vamos ahora con sus stats in game y les voy a empezar a hablar de este jugador este jugador se me hace una bestialidad tanto como mc como mco yo lo uso de mco actualmente porque tengo 12 meses que son todavía más bestias para mí pero cuando el tiempo que lo estoy usando de mc no me fue del todo mal y la verdad es que se acopla bastante al estilo de juego un poco más ofensivo no tanto está aguantando sino más ir tú siempre ser el que propone tú siempre ser el que pushe a porque pues tienes un jugador ofensivo como centrocampista en este caso como pueden ver 77 aceleración y 73 de sprint algo bastante equilibrado pero al en carreras largas va a correr un poco menos que de lo que acelera después en tiros 89 tiros largos y 89 de fuerza de tiro son sus rasgos más destacables 83 de definición la verdad es que no es muchísimo pero no va a la definición es lo que les puedo decir no va mal es un jugador que no te va a fallar una de cara puerta a menos de que el portero esté mucho estado como todos los porteros este año que están muy rotos pero una bastante clara no te la va a fallar después tenemos en pases 89 pase corto y pase largo que se me hace un punto bastante bastante a favor es los pases de este jugador que es más que nada por lo que si se diferencia de otro tipo de jugadores pudieran ser mc2 en la primer league porque hay otros jugadores como puede ser vernaldo silva que sólo tiene 83 de pase que son seis puntos menos foden que son nueve puntos menos haber que son diez puntos menos mode que son cinco puntos menos lo mismo con madison seis puntos menos para o de guard y ocho puntos menos para en donde le como pueden ver ninguno de los mc2 que hay en la premier se le acerca a ni siquiera a abruno fernández en cuanto a pase como pueden ver también a roberto firmino le lleva diez puntos de pase por lo que es un jugador bastante bastante tocho en los pases y en los tiros como ya hemos visto en el ritmo un jugador bastante regular pero como les digo es un jugador bastante ofensivo a ir a atacar 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 después regate 80 de agilidad bastante importante porque es un mc con no mucha agilidad pero tampoco tiene muy poca reacciones 91 y control de balón 87 que esto también es bastante después en defensa como pueden ver solamente tiene 66 de intercepciones pero tiene 72 de percepción defensiva y 73 de entradas entonces no está para nada 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 mal me sonó una alerta que no sé que haya sido pero bueno no sé que haya sido salida después este tenemos físico que como ven tenemos 91 de energía otra cosa bastante 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 importante en este jugador porque al ser un mc que tú lo puedes poner de box to box para que suba y baje es bastante importante ese rasgo de la energía porque si no se te va a cansar muy pronto es algo que no tienen dombele que lo estuve usando un tiempo cuando no tenía monedas y notaba que en dombele justo se cansa bastante como en tiene 69 de energía entonces se cansa bastante también lo notaba que se cansa bastante otro jugador que probado pero no me ha convencido del todo entonces como les digo en energía bastante bien por lo que es un jugador que puedes usar de mc o como les comento o de box to box que no tiene malas stats para el box box pero ahora les diré yo como les recomendaría usar este jugador una vez dicho todos los puntos a favor vamos un poco con los puntos en contra un jugador que se nota tal vez para mc un poco un poco flaco puede ser que en este fifa he notado que la gente está llevando muchos jugadores más físicos más tanques tipo lukaku tipo halan tipo lewandowski entonces este jugador a veces se queda un poco corto en cuanto a ese tipo de físicos pero no le va mal o sea no es un jugador tampoco malo para este tipo de jugadores pero no es un jugador tampoco muy excesivamente físico entonces hay que tener mucho ojo en esto y otro punto en contra que le veo pues es lógicamente el ritmo un poco un poquito más de ritmo le vendría mal un hit yo creo que lo va a poner muy muy competitivo pero un poquito de ritmo no le falta no le haría mal entonces es eso y si lo quieres usar de box box lógicamente un poquito de defensa tampoco le vendría mal entonces yo le pondría una sombra si lo vas a usar de box box y yo creo que quedaría perfectamente equilibrado después pues para concluir este esta review yo creo que este jugador rinde más de ms o que de box box claramente más que nada por la defensa un poco y por lo que les comento del físico pero el tiempo que yo lo estoy usando de box box creo que fue el tiempo que mejor rendimiento medio en cuanto a asistencias a partir de ahí me dio un poco más de goles que de asistencias cuando lo cambió la posición ms o entonces siento que ms o es un poco más juego tal vez para él que un poco juego para el equipo para los delanteros para todo ese tipo de jugadores porque en vez de repartir es un poco más el que tal vez entra de atrás al área a rematar o de fuera del área metió un par de goles que de fuera del área prueben con bruno fernández porque verdad es un jugador que no les va a fallar un gol de fuera del área y entonces por eso como les comento deberían de usarlo para mí si lo quieren usar más para hacer un enfoque a él usen lo de ms o y creo que es la posición en la que tal vez más se podría aprovechar de ms o porque de ms estás jugando más para el equipo más para apoyar a los delanteros al ms o que sí para aprovechar a bruno fernández a menos de que tengas un equipazo en ese caso úsalo de ms pero de ms box to box como les comento de ms de fijo no va a quedar porque le falta demasiado hacia la defensa pero de ms box to box tampoco va a ir mal este jugador merece la pena por las 150 mil monedas que vale actualmente para mí sin duda alguna vale la pena porque es un jugador como les digo muy sobresaliente a los ms que hay actualmente en la premier la verdad es que la mayoría de los jugadores se quedan bastante bastante cortos entonces yo recomendaría que prueben a este jugador le den una oportunidad porque la verdad que por 150 mil monedas fue el primer jugador caro que yo me compré en este fifa y creo que me ha rendido bastante bastante bien incluso creo que se va a quedar en mi equipo un buen rato porque la verdad que con este jugador tienes para tenerlo en tu equipo un par de meses incluso hasta que lleguen totis y un poco más tal vez como el año pasado a bruno fernández este año ahora más porque le subieron la media un poco le subieron algunas stats entonces para mí este jugador merece la pena totalmente por 150 mil monedas y bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy ya saben que si les gustó dejen su manita arriba que no les gusta nada suscríbanse al canal para más vídeos de este estilo y pues esto ha sido todo por hoy un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo estén atentos al canal vayan a seguir más redes sociales para cualquier información con las reviews pónganme en la descripción que review quieren que sea la siguiente y esto ha sido todo por hoy un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós